Actividades, una de ellas es la invitación a todos los estudiantes que son emprendedores para que estén por ahí en lo que es la semana del 14 de febrero, a partir de la próxima semana. Estarán ofreciendo ahí sus propios artículos y cerraremos con un evento en la facultad donde participarán algunos estudiantes para hacer lo que viene siendo la selección de aquellos que tengan el talento del canto y terminaremos con competencia con ciertas facultades a zona norte. A partir de la próxima semana, el próximo lunes, estarán ellos por ahí presentes. Son tres días que estarán los emprendedores hasta efectuarse lo que es el 14 de febrero. Este evento es el primero que hacemos para todos esos estudiantes que están por ahí emprendiendo un negocio. Ya han registrado ya algunos alumnos que tienen ya la intención de estar por ahí presentes en la próxima semana.